...de informar del motivo que nos ha llevado al equipo de gobierno de Fuenlabrada, pues el lanzar junto con cerca de 150 entidades ciudadanas el apoyo al conjunto de la comunidad educativa y especialmente al sector docente ante las reivindicaciones que se están planteando en materia de educación debido a los recortes que se están produciendo por parte del gobierno regional presidido por Esperanza. Saben que hace el anterior pleno, no en este último sino en el anterior, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida elevamos al pleno una moción en la cual veníamos a manifestar nuestro apoyo a las acciones y a las reivindicaciones que tuvieran lugar en defensa de la escuela pública y dentro de ese sentido, de esa moción, pues también estaba el plantear al conjunto de la ciudadanía acciones de apoyo a estas reivindicaciones y en segundo lugar, pues también el equipo de gobierno en una posición contraria a estos recortes, recortes que están afectando gravemente a la educación en nuestra ciudad, son más de 109 profesionales de la educación que se han visto recortados en nuestros centros educativos de secundaria y por lo tanto no podíamos estar como equipo de gobierno ajenos a estas movilizaciones que está llevando el sector docente acompañado en todo momento por las distintas federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos en el conjunto de la región y también los sindicatos de estudiantes que, como se puso ayer de manifiesto, pues también han manifestado en todo momento su exigencia a la derogación de los recortes que se están produciendo en materia de educación pública en la Comunidad de Madrid y por lo tanto también en nuestra ciudad. Para eso saben que vamos a iniciar una serie de peticiones, de firmas, manifestando de esta forma el apoyo por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Fonlabrada que así lo estimen con el objetivo de darles a conocer cuál es la situación que se está viviendo, cómo el gobierno regional está desmantelando lo que es la educación pública y en ese aspecto pues parece importante que Fonlabrada sea un referente en cuanto a la petición de firmas para manifestar nuestras quejas, nuestras exigencias y nuestras reivindicaciones para que el gobierno regional abandone esa política de acoso a la educación pública. La educación importante, ya digo que son 150 entidades ciudadanas, se van a recoger en los colegios, en las escuelas infantiles, en los centros de secundaria, en los mercadillos, en el hospital, en los centros de salud, es decir que va a haber una movilización amplia, así se puso de manifiesto en la reunión que tuvimos ayer por la tarde con los colectivos ciudadanos y desde luego yo le puedo asegurar que ayer vi una actitud positiva ante esta iniciativa para recoger firmas y que por lo tanto pues eso van a ser los lugares básicos donde está el corazón de la ciudad, que está en todo lo largo, esto no es un problema laboral, es un problema de la sociedad en su conjunto y al ser un problema de la sociedad en su conjunto pues hay que hacerlo desde un amplio espectro, es decir, ayer había asociaciones de mayores, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de vecinos, gente del deporte, es decir, porque nos afecta a todos. ¿En la recogida de firmas se va a pedir solo la retirada de las instrucciones o se va a pedir también que se retiren los beneficios fiscales a la actividad? Bueno, luego si es posible le damos una podamos reloja porque además de esta forma también es el que este interés lo puede firmar, en este sentido pues va lógicamente para la retirada de las normas que sacó en el mes de julio, que ha representado esa eliminación de determinados profesores, fue hablada más de 109 en el conjunto de la comunidad 3000 y también pues queremos salir al paso de algunas declaraciones que ha hecho la presidenta de la comunidad de Madrid donde ha dejado entrever la no gratuidad de algunos niveles de la educación y por lo tanto también queremos adelantarnos porque podemos pensar que esto es el principio, que esto es el principio, en ese sentido decirles que aunque ahora la movilización está básicamente en temas de secundaria pero está afectando a primaria, afecta a escuelas infantiles, ahora va el bachillerato, es decir, este es el objetivo final que tiene el gobierno regional, por lo tanto es una situación pues amplia y evidentemente pues también a nivel político pedir una gratuidad en cuanto al tema de los niveles de 0-3 años también.